Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión nos complace tener a dos grandes invitados, la doctora María de Jesús Araceli García Millán y el doctor Gregorio Zamora Calzada, ambos doctores en Ciencias de la Educación. ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El motivo de la entrevista es platicar sobre lo que ustedes son expertos, la investigación en el área de la educación. Por eso me gustaría empezar preguntándoles, bueno, ¿por qué es importante la investigación en el ámbito educativo y más o menos actualmente cuáles son las tendencias de esta investigación? A grandes rasgos, Felipe, la investigación es una prioridad por la gran cantidad de problemas que estamos teniendo y que no han sido bien atendidas o se han atendido o han sido desde una racionalidad instrumentalista. Cuando se requiere es ir al lugar de los hechos, ir a las escuelas, conocer los fenómenos y reconocer que cada escuela tiene su propia problemática y es aquí donde nos toca a quien nos dedicamos a investigar la educación, detectar esos focos rojos y tratar de dar las alternativas para cada una de ellas. La necesidad también que tiene, Felipe, llevar a práctica la investigación es precisamente que el docente no se quede estático, sino que vea esas acciones, esas situaciones que surgen en el espacio aúlico y que, bueno, es un motivo precisamente de indagar el porqué y cómo está actualmente nuestra educación. Me imagino que la investigación en el ámbito educativo igual sigue las líneas de prevención por un lado, pero también de intervención, es decir, las modificaciones curriculares, todo ello deberían de llevar una investigación ardua previamente, pero también ya sobre la marcha ir corrigiendo los mecanismos que se están utilizando o ir corrigiendo las estrategias de enseñanza. En efecto, la investigación para la intervención igual es una prioridad porque hay problemas que se pueden solucionar fácilmente. Una vez conociendo el contexto como emergen y a partir de ver los distintos factores que inciden para su congresión, eso es lo que descubrimos quienes hacemos investigación educativa porque tenemos la teoría, porque tenemos los distintos métodos para acercarnos a conocer esos fenómenos y eso es una de las bondades de la investigación misma. Sin embargo, me parece, al menos percepción propia, creo que es el talón de Aquiles de muchos estudiantes y ya egresados de la licenciatura de educación. El tema de la investigación como que a todo mundo nos cuesta trabajo, a muchos les da miedo meterse en un tema de investigación. ¿A qué se deberá esto? Se debe a que muchas veces cuando nos iniciamos en la tarea de investigación, quienes nos forman como que nos quieren hacer que la investigación es un proceso muy complicado. Cuando sencillamente la investigación es un proceso simple, una vez que identificamos alguna línea de investigación a desarrollar y una vez que hemos leído a los trabajos de muchos otros investigadores, pues nos van dando las pistas y nos van dando a reconocer las lógicas de investigación que ellos han construido. Y ese proceso pues inicia una vez que decidimos a cuál línea ascribirnos. También es importante la persona que esté apoyándole, sea tutor, sea cotutor, y bueno, él le va aclarando totalmente las ideas. Muchas veces ellos son los que van brindando esos apoyos, en otras ocasiones son los que obstaculizan. Por eso, en ocasiones los estudiantes pues se detienen a esos procesos de investigación. Perfecto. En cuanto ya a metodología de la investigación en el ámbito educativo, ¿a qué se refieren ustedes cuando llaman un proyecto de investigación? El proyecto de investigación a grandes radios es el documento ideal que contiene toda la serie de actividades y procesos que vamos a efectuar a lo largo del periodo de estudio. En realidad un proyecto de investigación es una investigación en curso. En tanto documento contiene pues el antecedente del problema, el problema mismo, la hipótesis o supuesto, los objetivos, los métodos, el marco teórico, el cronograma, el capitulario tentativo y la bibliografía inicial. Todo esto nos va a permitir pues contemplar desde una generalidad cada uno de los procesos que debemos de ir efectuando. En síntesis es el documento que nos marca los rumbos y acciones en el ejercicio de las tareas de investigación. Y que nos va a permitir construir nuestro objeto de estudio que no nos debemos de perder en toda la investigación. Entiendo entonces, primero tenemos, descubrimos una necesidad dentro del ámbito educativo, nos surge una idea para investigar sobre esa necesidad, pero después tenemos que estructurarla dentro de un proyecto de investigación. Claro, sí, eso es donde vamos a nosotros darle la sistematicidad, la objetividad y la cientificidad. Es necesario respaldarnos una teoría en un método para hacer que en la construcción de ese objeto de estudio, pues logremos ese saber y ese conocimiento que dé solución al problema que detectamos. La finalidad es que nuestros trabajos contribuyan a la solución de la problemática actual, que no nada más queden con investigaciones que no repercutan inmediatamente. Bueno, esto no quiere decir que todo estudio vaya a ser de intervención, sencillamente hay algunas propuestas que no se logren operar inmediatamente, pero que a un largo plazo pues contribuyen a la solución de la misma problemática. Y todo esto fundamentado con algunos paradigmas ya existentes. Efectivamente. ¿Cuáles son los paradigmas que se abordan desde el ámbito de la investigación educativa? En la investigación educativa hay muchos paradigmas, principalmente han ganado mucho terreno las impulsadas por la disciplina antropológica, la investigación etnográfica, la investigación fenomenológica, en educación han impactado mucho, pero también así podemos hablar de investigaciones constructivistas, investigaciones interpretativas y dialécticas. Yo creo que a grandes rasgos son los grandes paradigmas que van predominando, pero estos también se abordan desde dos vertientes, ya sea como investigación cualitativa o como investigación cuantitativa. Eso ya lo va determinando el propio investigador. En el momento que él se encuentra en la investigación, precisamente es un punto elemental que tiene que ir ubicando su investigación, sea cualitativa, sea cuantitativa. Si es cualitativa, bueno, pues ahí va a depender también del método que él va a utilizar en la investigación, en un tiempo sus técnicas a trabajar. Si es cuantitativa, de la misma manera. En la cuantitativa es cuando, bueno, es la comprobación de una hipótesis, mientras en la cualitativa es una interpretación y que, bueno, los métodos que se utilizan dentro de la cualitativa es la hermenéutica, la etnografía, la fenomenología, por mencionar algunas. Y dentro de lo que es lo cuantitativo, pues es el positivismo, funcionalismo, entre algunas de ellas. Perdón, doctores. ¿Y de qué depende la elección de este método, de que sea una investigación cualitativa, de que sea una investigación cuantitativa? ¿Únicamente depende del gusto del investigador o tiene que ver algo con el objeto de estudio? ¿De qué va a depender? Yo creo que aquí se conjugan varios factores. En primera, bueno, también el objeto de estudio es fundamental para tomar esas decisiones, pero también influye mucho la institución donde estemos realizando la investigación. ¿Por qué? Porque hay instituciones de educación superior que solo aceptan investigaciones cuantitativas. Hay otras que se van al otro extremo de aceptar solo investigaciones cualitativas y hay, por supuesto, las que aceptan investigaciones mixtas o complementarias y eso, pues, lo determina la institución donde uno esté adscrito. En nuestro caso, estamos en una institución que nos da la apertura de hacer investigación cualitativa o cuantitativa y eso, pues, también nos ha permitido determinar las teorías y los métodos a partir de la diversidad de comunidades académicas que existen en la misma. Es decir, se está perdiendo ya un monismo metodológico para ir a un pluralismo metodológico. En efecto, ya estamos, bueno, las instituciones ya están dispuestas a esa diversidad, a ese pluralismo metodológico. Yo creo que en la actualidad un problema ya no puede verse nada más ni desde una sola disciplina ni desde un mismo método. Es necesario trabajos interdisciplinarios y transdisciplinarios para atacar desde diferentes disciplinas dichos fenómenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!